Para Pisi, en el cielo, con cariño Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Cómo decirte que te amo, cómo decirte que te amo Si me ha preguntado, me ha dicho que no Soy honesto con ella y contigo, de hecho la quiero ya a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, que ya no te aferres No es imposible, ya no te hagas Ni me hagas más daño, ya no Para Mari y su futuro amor Que vive el amor Pisi, en el antiguo cariño del cielo Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Cómo decirte que te amo, cómo decirte que te amo Si me ha preguntado, me ha dicho que no Soy honesto con ella y contigo, de hecho la quiero ya a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres No, imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres Soy honesto con ella y contigo, de hecho la quiero ya a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres No te aferres, es imposible Si ya no te aferres, ni me hagas más daño No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres Para eso es chupo, mi carajo Todos saludos a la cámara, saludos a la cámara ¿Qué pasó ahí? Sabor, hoy Para ti, bici, en el cielo Marín, hoy Marín, hoy Seguimos compartiendo el día de hoy Seguimos compartiendo nuestro espectáculo Seguimos olvidándome nuestro sabor Te estoy mirando ¿Ah? ¿Qué quieres, Jaime? Alfredito Choque Alfredito Choque Con mucho ganía de parte del tío Jaime Con bastante cariño Lo máximo Hay que el tío Lengua, lo máximo Alfredo Choque ¿Sí? ¿Ah? Choque, choque Hay que el tío Lengua ¡Guau! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hoy en la noche brilla el sol Brilla el sol Mi corazón Se pone triste Porque me loco la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Te miren los dos de las horas sin cesar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¡Venga! ¡Machina! ¡Si no tiene! Toda la promesa de mi amor se irá contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la presión te lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡JC! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡JC! 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 Vuelve la cadera, la cintura, la cintura Con mi vengana, me llengan solos Mi corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Reizando a ti Llevi el dolor en las horas sin cesar ¿Por qué te vas? Toda la promesa de mi amor se irá contigo Me olvidarás, me olvidarás Puso la presión y lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? J7 Toda la promesa de mi amor se irá contigo Me olvidarás, me olvidarás Puso la presión y lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Porque todas nuestras promesas de nuestro amor se irán contigo ¿Por qué te vas?